¡Cuidado a ti! Aloha amigos, yo soy Alali y en este video los invito a conocer dos increíbles playas de México, Sayulita y San Francisco, o mejor conocido como San Pancho. Sayulita es un pequeño paraíso recién nombrado Pueblo Mágico de México. Se encuentra en la Riviera Nayarit, a una hora aproximadamente de Puerto Vallarta. El mar de Sayulita es conocido por sus playas con condiciones ideales para poder practicar surf. Aquí no te vas a aburrir en ningún momento. A pesar de ser un pueblo muy chiquito, siempre hay algo con que distraerse. Puedes caminar por el centro, visitar sus tiendas de artesanías y detenerte en algún bar o nebería para tomar algo refrescante porque el calor es muy fuerte. A pie de playa hay varios restaurantes o clubs de playa en los que puedes consumir algo mientras disfrutes del mar y te asoleas. O solamente puedes rentar una sombrilla o poner tu toalla y llevar tus propios alimentos. Solo recuerda recoger tu basura. También puedes practicar o aprender surf. Hay muchas escuelas alrededor del pueblo y en la playa también encontrarás instructores. Asimismo, no te puedes perder tanto el amanecer como el atardecer. ¡Gracias! 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 En cuanto al hospedaje hay demasiadas opciones. Nosotros optamos por la posada Las Graditas. Su ubicación está en el centro a un par de cuadras de la playa. Cuenta con todos los servicios como wifi, aire acondicionado, baño privado, televisión, alberca y cocina común. Pero lo mejor, una terraza con una vista increíble de todo el pueblo. Aunque es un lugar pequeño, tiene vida nocturna porque hay mucha gente joven. Pero si tu plan es un poco más mochilero, debes prevenir bien, pues las tiendas y binaterías dejan de vender alcohol temprano. A unos cuantos minutos al norte de Sayulita se encuentra San Francisco o San Pancho como se le conoce más comúnmente. Es una pequeña ciudad situada en el estado de Nayarit, en la costa central del Pacífico de México. Que resulta ser una pequeña joya. No solo porque el pueblo es bonito y muy tranquilo, sino porque ofrece una playa increíble, larga, de arenas claras y suaves. Y con un oleaje también ideal para surfear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!